¿Qué es el valor del trabajo? El trabajo tiene que ser la fuente principal de ingresos y de vida de nuestro pueblo. Y hacia eso tenemos que marchar. Y eso está entre los fundamentos económicos, el papel del trabajo. Entonces tenemos que realzar cada vez más el papel del trabajo y que sea esa fuente fundamental.